La polémica broma en los globos de oro de la cual nadie se atreve a hablar. Imagínate un hombre que le hace cosas muy oscuras a los cosas terribles. Y no solo eso, hace que los poderosos, los más ricos, los más importantes, también puedan hacer lo mismo. Ahora bien, que sus revelen toda la información, toda la verdad. Y que por eso, este hombre tan poderoso, millonario, y que está conectado en las más altas esferas, se ha detenido, llevado a la cárcel, y que tal vez esté dispuesto a contar toda la verdad. Y que luego, misteriosamente, aparezca desvivido. Y que las autoridades simplemente digan, bueno, esto es algo normal. Pero que según expertos, este hombre que es tan poderoso, podría haber sido vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que por esa razón, lo que le ocurrió, no es normal como dicen las autoridades. Al contrario, es algo completamente anormal. Y que por eso haya teorías de conspiración que aseguren, que tal vez, él no dejó este mundo por voluntad propia, sino que más bien, lo desvivieron. Esto para que no se conozca la verdad. Bueno, lo que te acabo de contar, podría parecer la historia de una película policíaca. Pero, es real, esto ocurrió. Un hombre, acusó de haber hecho terribles c... Y que estaba conectado a las más altas esferas, con los más poderosos del mundo, los más ricos, en fin. Fue llevado a la cárcel, y ahí, un día amaneció sin vida. Ese hombre era Jeffrey. Y lo extraño, o polémico, es que en los últimos días, se han revelado documentos donde se habla de muchas personas. Muchas de ellas tan famosas e importantes, como por ejemplo, expresidentes de Estados Unidos, o famosas celebridades. Ahora bien, los especialistas son claros. Esos documentos no confirman absolutamente nada. Son simplemente parte de la investigación contra Jeffrey. Pero lo que sí revelan, es que él estaba muy bien conectado, a una manera inimaginable. Es así, que llegaron por fin los Lobos de Oro. Una gran ceremonia, para festejar y celebrar, las mejores películas y programas de televisión estadounidenses. Y fue en ese evento, que el famoso cómico, Jim Gaffigan, decidió hacer una broma, de la cual, muy pocos se atreven a hablar. Y es que en plena celebración, él dijo, Ni siquiera puedo creer que esté en la industria del entretenimiento. Era muy improbable. Soy de un pequeño pueblo de Indiana. Y no soy... Pea. No puedo creer que estoy en la industria del entretenimiento. Soy de una pequeña ciudad en Indiana. No soy un pe... Sí, tal cual. Pea es la palabra ocupada para las personas mayores, que prefieren a las personas menores, pero muy menores. Es así que el chiste de Jim se burlaba con humor negra del secreto a voces de que Hollywood está lleno de Pea. Muchos de ellos, personas bastante poderosas, que se aprovechan de este poder para poder hacer sus crímenes. Y es que una gran cantidad de personas relacionadas con Hollywood, se les ha relacionado también con Jeffrey. Diciendo que, por lo menos, sabían lo que hacía Jeffrey y aún así no les importaba. Y tenían relación con él para aprovecharse sus conexiones. Y que otros, en cambio, no solo sabían lo que hacía Jeffrey, sino eran parte de lo que él hacía. Y es que aquí hay que ser claros. Tú puedes tener un amigo que luego se descubra que hizo cosas muy perturbadoras. Y tú no tener ninguna relación con esto. Y verte inmiscuido en algo donde no participaste y donde eres completamente inocente. Es por eso que en el caso de Jeffrey puede haber algunas personas así. Que lo conocían, se iban con él, incluso podrían ser sus amigos, visitarlo en sus casas, hasta en la famosa isla donde se decía que hacía fiestas muy perturbadoras. Y no tener culpa de nada. Y no haber hecho nada. Pero tal vez, dentro de todos ellos, hubo gente que sí sabía y callaba. Porque le convenía seguirse llevando con Jeffrey. Y hubo gente que no solo lo sabía, sino incluso participaba en todo lo que él hacía. Ya por último, se acaba de revelar también que una mujer llamada Sarah Ransom, quien asegura que fue b**** a Jeffrey. Que Jeffrey, aprovechando que mucho lo que se hacía era en sus propiedades privadas, grabó videos en donde aparecería nada más y nada menos que el príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente estadounidense Bill Clinton, y el multimillonario británico Richard Branson. ¿Para qué lo hacía? No se sabe realmente. Pero te repito, esto tampoco está comprobado. Son simplemente acusaciones que se han filtrado. Incluso las propias autoridades no saben si esto es cierto o es simplemente una mentira. Recordemos que también hay personas las cuales inventan cosas simplemente para llamar la atención que no son reales. Es así que el tema es bastante complejo. Lo que es una realidad es que hay seres humanos que hacen cosas muy oscuras. Eso sin importar lo ricos, famosos y poderosos que son. Incluso tal vez gracias a esto pueden llevar esas cosas oscuras a niveles inimaginables. Es así que tal vez de este caso nunca se sepa la verdad. ¿Qué tanto hizo Jeffrey? ¿Qué tanto no hizo? ¿Qué tanto sabían de lo que él hacía? ¿Hay videos? Él decidió dejar este mundo por voluntad propia. O más bien, hubo toda una conspiración para arrancarle la existencia, ya que los poderosos no sabían que se supiera la verdad. Sí, tal vez la realidad nunca se sepa. Aún así dime, ¿tú qué piensas? ¡Gracias!